Bienvenidos a este espacio Leyendo con el Autor. Soy Irene Rous y hoy en especial vamos a viajar con nuestro invitado que es el responsable de Osvaldo Vergara Bertiche. Es el responsable de esta colección declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe porque sos Rosalino. Por eso es Rosalino. Bienvenido a Leyendo con el Autor. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió darle curso a este tipo de cuadernillo y materiales? Que nos rescata, mirá, a Dillépolo, Manuel Ugarte, este trabajo tuyo, el protector de los pueblos libres, José Gervasio de Artigas. Sobre Manzi y sobre tantos otros personajes, incluso uno que se nos agotó, que es Fabuloso Fabulista, un trabajo sobre Samaniego Iriarte, que incluso más allá de haber sido declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, Fabuloso Fabulista tiene el auspicio del Consulado de España en Rosario, porque donde abordé a Samaniego Iriarte, dos fabulistas españoles, en función de que ellos hicieron fábulas para enseñar ética y moral en la Escuela Vascongada. Y en función de eso rescaté temas interesantes, las fábulas, no que se perdieron. A partir de la segunda mitad del siglo pasado, las fábulas se dejaron de leer. Yo creo que hay que rescatarlos. Claro, tal vez algo se cortó, porque vos viste, Osvaldo, que todo lo que uno revisa con respecto a la escritura que nos llega, tiene atrás un propósito, una paideia, una cosa de que a uno le quede algo, que uno pueda asimilar algo. Exacto. Fíjate que yo, por ejemplo, pertenezco a una generación donde las fábulas se enseñaban en la escuela primaria. Se leían las fábulas, leíamos a Esopo. Todo eso se fue perdiendo. Y en realidad las fábulas, a través de su moraleja, van dejando una enseñanza que tiene que ver, como decían los propios fabulistas, enseñar en cabeza ajena. Esto es muy interesante. Por eso hacían hablar los animales. Los animales ocupan el lugar que deben ocupar. Nosotros queremos ocupar siempre lugares mejores. Esta es la diferencia. Pero tomaron de los animales una serie de pautas y conductas que les permitió mostrar y enseñar cosas, sobre todo ética y moral. A esto encontré una beta interesante, que tiene que ver con algunas cosas, porque es importante ver el tamaño de estos, no de frente, sino de perfil de estos libros. Son un promedio de 60 páginas, 64 páginas. ¿Por qué? Porque está hecho fundamentalmente para que lo lean los jóvenes. Nosotros en la provincia de Santa Fe, esto fundamentalmente se ha distribuido en las escuelas. Y esto es muy importante, porque hablar de Manzi o hablar de Dicépolo, en definitiva, alguno lo puede suponer en función de Sur o de Cambalache. Bueno, que es un tango, perfecto. Pero en realidad lo que estamos hablando es pensamiento. Me gustaría entrar en tu cabeza, hablando de pensamiento. Elegís Manzi. ¿Elegí? Elegís Manzi, por ejemplo, para este cuadernillo. Sí. Este. No, justo Manzi no lo tenemos. No lo tenemos, pero... Elegís Manzi. Es decir, Manzi, ¿cómo lo tomás para que luego se vuelque en el cuadernillo que pueda ser soportable estos jóvenes vertiginosos que no se detienen ante nada? En principio porque esta colección está destinada a aquellos que fueron condenados al silencio y al olvido en la Argentina. Porque Manzi existe, vuelvo a repetir, desde Sur o desde Malena. Pero se ha tratado de ocultar al Manzi, fundador de Forja. Se ha tratado de ocultar a Dicépolo el que pensaba y de qué manera pensaba Dicépolo. En los últimos tiempos incluso nos hemos olvidado de Mordisquito, aquel que fue capaz de hacer la campaña electoral brillante de la segunda presidencia de Perón en 1951. Lo que se ha tratado es de ocultar a los pensadores, que es el caso, por ejemplo, de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte 64 libros tiene. Un hombre que llega allá a principios del siglo XX, al Partido Socialista, es expulsado del Partido Socialista por sus características muy nacionales, sí, sí, un hombre nacional, y que incluso después termina siendo embajador de Perón en Cuba y en Nicaragua, en la primera presidencia de Perón. Perugarte tiene 64 libros escritos, que no se estudian en ninguna de las facultades de la Argentina. Vamos a ponernos de acuerdo. Y que convocó multitudes en toda América. Ugarte fue amigo, amigo de Haya de la Torre, amigo de Sandino, el general de Hombres Libres. No es cualquier cosa Ugarte y su pensamiento. Ugarte es el que decía, somos una nación dividida en vez de ser una nación unida refiriéndose a la América de habla hispana. Entonces, fíjate que recién hoy, a través de UNASUR, estamos dando los primeros pasos para la construcción de la patria grande y esta es la generación intermedia entre San Martín, Bolívar, que planteaban eso hasta nuestros tiempos. Hubo una generación que replanteó la cuestión, que fue la generación de Ugarte, que fue Rodó en el Uruguay. Ugarte y Rodó, cuando Nicaragua, cuando lo asesinan a Sandino, Ugarte y Rodó, el uruguayo, arman el primer encuentro de las juventudes latinoamericanas en el Uruguay. Vuelvo a tu cabeza. Sí. Mira si no hay que rescatar todo esto. Obaldo, ¿y por qué te parece que estas personas tan talentosas y que con un corazón dispuesto para transformar la realidad son encajonados? Viste cuando vos mandás un proyecto y nos meten a un cajón y quedan ahí durmiendo el sueño de los justos. Mira, hay un viejo axioma marxista que ya nadie discute. Marx decía que la superestructura cultural está al servicio de la clase dominante. Bueno, ese axioma no lo discute nadie, aunque uno no sea marxista. Esto no se discute. Entonces, la superestructura cultural ha estado al servicio de los sectores dominantes también en la Argentina. Entonces, se ha ocultado. Se lo ha ocultado a Manzi, se lo ha ocultado a Agarte, se lo ha ocultado a Dicépolo, incluso al propio Artigas. Artigas es uruguayo. No, Artigas es argentino. Porque cuando Artigas, en 1811, es en realidad donde comienza la Revolución de Mayo, porque la Revolución de Mayo se hace revolución en 1811 de las manos de la mano de Artigas, el uruguayo era argentino. O sea, Artigas es un compatriota nuestro. Y sin embargo, Artigas lo hemos ocultado. Claro, porque Artigas era el que planteaba la Revolución. Con mayúsculas, Revolución. Porque incluso tal es así que los directoriales, no dictatoriales, pero en el caso era lo mismo, los directoriales de Buenos Aires no le permiten el ingreso a los diputados que manda Artig a la Asamblea del año 13, por ejemplo. Entonces, lo que yo estoy es replanteando la necesidad de que se conozca a una serie de pensadores. Uno de ellos es Dicépolo, porque Dicépolo puede haber escrito Kambalache, puede haber escrito Gira Gira, puede haber escrito Quezapa Señor y puede haber escrito uno más. ¿Y qué es lo que hace Dicépolo? Tiene, sustenta en estos cuatro temas la base de su concepción filosófica, digamos así. Pero después hay otro Dicépolo, es el que dice, de Dios he aprendido el dolor de los demás. Entonces lo que se ha tratado es de ocultar a ese Dicépolo. Nacido en Rosario, Osvaldo Vergara Bertiche es autor de ensayos sobre poesía indigenista, de habla hispanoamericana y de los fabulistas Mañego e Iriarte, como así de trabajos literarios referidos a la vida y la obra de personalidades del campo nacional y popular. es nuestro invitado esta vez. Estamos leyendo con el autor y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!